La cintura para otro, ¿cómo hacen? Si bailas cachete con cachete, pechito con pechete. Y ombligo, le damos la bienvenida a nuestros amigos de San Francisco, Departamento San Justo que nos están sintonizando por la 90.7 y Cami te digo, furor, su karaoke, tu karaoke porque eres pequeña, furor, tu karaoke, la gente está on fire, se ha vuelto loca, algunos amigos de Sierra, de ahí que estuvieron grabando, si estuviera escuchando del más allá. Le has hecho honor a su memoria. Y tenemos algunos mensajitos y vamos a comenzar por los audios y gracias a la gente que se pone en contacto, ¿a dónde? Al 351-859-0858. A ver qué nos dicen. Soy Flora de Berlín y me gustaría mucho escuchar algo de vicio, por favor. Besos. Y sigue, sigue por acá, ¿verdad? Tienen que hacer karaoke. ¿De qué? Con la canción Dosis de The Vicio. Con The Rake y Chucky Town. Chucky Town. Cami, despertaste algo en la gente. Vos. Acá estamos viendo, a ver por ejemplo, Camila, ese mensaje yo que para Camila. Ay, no, me da miedo. Camila, siempre muere lo mismo. Camila esta noche se la pega en la pera y mañana muestra todos sus buenos cantos con ningún problema. Ah, bueno. Bueno. Él me hizo la predicción, él o ella, no sé. Es él. Él me hizo la predicción del fin de semana. Exactamente. Bueno, ojalá sea así. Todo sea por tu ensayo, Camila. Claro, claro, obviamente. Se entendió, se entendió. Ay, mira, acá siguen mensajitos de la gente. Felicitaciones, Fla, por la recibida. Y saludos a Cami por su día. Muy divertido escucharlos. Ay, bueno, muchísimas gracias por estos lados. A ver, ay, una foto nos mandan. Hola, las escucho todas las tardes. Se la extraña a Coqui. Ayer hablaba Coqui que no sabía si dejarse el pelo corto o largo. Y nos manda una foto de Coqui morocha con el pelo cortito, como lo tiene ahora, pero morocha. Ah, mira, no lo vi así. Siempre lo vi morocha, pero con el pelo largo. Y dice, así le queda hermoso. Qué lindo, sí, sí. Bueno, a mí me gusta más como lo tiene ahora. Sí, a mí también. Como lo tiene ahora con ese degradé de colores, me encanta. Y tenemos un audio de uno de nuestros oyentes más fieles. Hola, buenas tardes, ¿cómo van a las coquitas? Hola. Bueno, antes que nada, feliz día para la productora en su día. Felicitaciones para Flavia, por su logro, por el resultado de tanto sacrificio ahí en la Facu. Y bueno, que tengan un buen viernes, un excelente viernes. Está viendo muy lindo el programa. Se le extrañó un poquito nada más a la Coqui, pero nada más que un poquito. Bueno, quería aprovechar para mandar un saludo a gente que se sigue sumando a escucharlas en la Pulso. Un saludo muy especial para Laura y para Carlos, que están en su casa escuchándolas. Están preparándose para ir a la cena de egresados de su hija Antonella. Qué lindo. Y bueno, espero que lo disfruten, que lo pasen muy bien. Son los dueños del kiosco que está en Duarte, Quiroz, Casi, Vélez, donde venden los mejores ángeles milanesas, las mejores ensaladas, donde tienen todo siempre fresquito, gaseosas, agua, todo. Para, 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 me está metiendo un chivo terrible. Me está metiendo un chivo. Pero si es el almacén, que yo creo que es, porque yo vivo en Alto Alverde, claramente me queda más o menos cerca, si los sándwiches de milanesa, te digo. Yo te digo que si van a meter el chivote, tenemos que comprobarlo, porque si no es mucho bla bla. No sabemos si son ricos los sándwiches. Mándenle unos sándwichitos para acá. Marcos Astres, 1769. Y tenemos un mensajito más. Muchas gracias a Darío, que nos escribía del otro lado. Y en este caso, con Norbert. Hola, Flavia. Hola, Cami. ¿Cómo están? Como todos los días, escuchando. ¿Cómo te fue, Flavia? Ayer que me has contado, o yo no escuché. ¿Cómo te fue en el examen? Norbert, ayer me subieron. Bien, ayer. De hecho, ayer me fue mejor que hoy. Pero sí, yo soy locutora nacional, querido Norbert. Así que he estado festejando, me han tirado cosas. Estuve 45 minutos duchándome, tratando de sacarme pasto, vitina, también harina del pelo. Una cosa que no te la puedo, Billy. No sé qué es lo que se da. Pero quedó divino el pelo. ¿Viste que dicen que el huevo y todo eso es bueno? ¿Para la caspa? No, para el pelo, para que le dé brillo. Ah, mirá. Bueno. Tengo ganas de recibirme de nuevo, a ver qué, para mejorar el pelo. Qué lindo. Vos sabés que esta fue la reivindicación de la licenciatura. Cuando me recibí licenciada, dos huevitos, medio paquete de harina, ni un cartel. Y dije, esta vez dije, quiero la música Dancing Queen y quiero que me enchastre. Que venga directamente el huevero. Y el huevero, a nadie le sale mejor que Coqui. Claro, no. Pero bueno, hablando del especialista, te digo afuera, hace un día, un calor, pero aquí adentro estamos pasándola fantástico. Gracias a nuestro amigo Isaías Goldman. Date una vuelta por nuestra casa, Bullets, esquina Pringles. Y si no, podés ingresar en www.isaíasgoldmansa.com Estás disfrutando de...